La importancia del rodapié en las jugadas a balón parado pretende ser un libro diferente. En realidad es un compendio de una determinada filosofía futbolística a la que yo adhiero desde hace tiempo. Bueno, es indudable que en la soledad del jugador en el uno contra uno, apoyarse en el rodapié es una opción creativa, incluso solidaria, porque convierte al rodapié en un compañero más. Y esto es aplicable a cualquier capítulo profesional o personal. Quizás solo echo de menos un análisis poco más profundo en el capítulo, el córner y el radiador de la entrada. Pero bueno, pensándolo quizás merezca un libro por sí solo.